FUE EL REENCUENTRO ENTRE YAJIRA, LA MENOR A LA QUE SU PADRE QUISO DEGOLLAR PARA FRUSTRARLE SU FIESTA DE 15 AÑOS, Y EL HÉROE QUE LE SALVÓ LA VIDA. ME PUSO EN TU CAMINO DE TRAERTE, DE LLEVARTE A SALVAR, Y AHORA ES QUE ESTÁS BIEN. YAJIRA QUERÍA CONOCER AL GUERO, COMO LE DICEN EN PARRAL EN EL NORTEÑO ESTADO DE CHUGUAGUA, POR SER LA ÚNICA PERSONA QUE SE DETUVO PARA SUBIRLA A SU AUTO, DESPUÉS DE QUE EL PADRE LA CUCILLARA. Y CUANDO ME ACERQUÉ, ME APRITÓ, Y ME ENTERRÓ EL CUCILLO EN LA ESPALDA, Y EN EL MOMENTO QUE ME VOLTEÓ, ME PEGÓ EN LA CARA, Y AHORA PASÓ EL CUCILLO POR EL CUEYO Y SALÓ CORRIENDO. EL GUERO NOS CONÓ UNA NOCHE ANTES DE SU REENCUENTRO CON YAJIRA, POR QUÉ DECIDIÓ SALVARLE LA VIDA A LA QUINCIAÑERA. LA CARGUÉ, EN LO QUE LA CARGUÉ, ME DIJO ELLA, MI PAPÁ ME MATÓ, MI PAPÁ ME MATÓ. UNA FRASE QUE JAMÁS SE LE BORRARÁ. EL GUERO PREFIERE GUARDAR SU IDENTIDAD POR TEMOR A LAS REPRESALIAS, PUES SU HIJA ES COMPAÑERA EN LA ESCUELA DE YAJIRA. FUE DINCENTO DE PADRE, PORQUE POS YO TENGO UNA NIÑA DESADA, Y ME CONMOVIÓ PORQUE POS OIGA, UNO CONVIVE CON SU HIJA Y TODO, Y POS VE UNO QUE ESTÁN APENAS, POS ESTÁN APENAS EMPEZANDO LA VIDA, COMO NO SE DICE. MIENTRAS QUE LA MENOR SE RECUPERA EN EL HOSPITAL, SUS COMPAÑEROS DE ESCUELA LE MANDARON SALUDOS EN VIDEO. PORQUE SE RECUPERE. OYE, Y PUS MÁNDALLE UN BESO, NO, QUE SEA. Y ASÍ REACCIONÓ. MÁNDALLE A SU BESITO. EN ALGUNOS DÍAS YAJIRA PODRÁ ABANDONAR ESTE HOSPITAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO A LA FAMILIA EL VALOR DE SER TESTIGOS PROTEGIDOS Y LOS LLEVARÁ A CHIUAUA CAPITAL EN LO QUE DETIENEN A SU PADRE, EL AGRESOR. EN LA CIUDAD DE PARAL, CHIUAUA ALEJANDRO MADRIGAL, UNIVISION. ALGUNOS DÍAS. EN LA CIUDAD DE EN LA CIUDAD DE EN LA CIUDAD DE